Y vamos a comenzar esta primera parte del programa destacando lo que tiene que ver con la semana Amerigeo 2022 porque Paraguay es sede de este encuentro internacional en donde se destaca sobre todo la observación de la Tierra mediante vía satelital. Vamos a conocer más detalles sobre este tema y ya establecemos contacto en vivo vía Zoom con Alejandro Román. Él es director de desarrollo aeroespacial de la Agencia Espacial del Paraguay. Alejandro, buen día, bienvenido a Protecno. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Estamos aquí en el Amerigeo Week en su tercer día. Hoy en día estamos muy contentos y satisfechos de tener este evento tan importante aquí en nuestra ciudad capital. Realmente por primera vez estamos teniendo la presencia de profesionales de mucho renombre, de instituciones muy importantes como la NASA, la NOAA, la USGS de los Estados Unidos, de las Agencias Espaciales de la región, todos reunidos aquí en nuestra ciudad capital para hablar acerca de los beneficios y las oportunidades que nos dan la observación de la Tierra en diferentes ámbitos. Alejandro, qué gran oportunidad para intercambiar conocimientos, experiencias, sobre todo a nivel internacional. Comentanos cómo se da la posibilidad de que Paraguay por primera vez sea sede de este encuentro tan importante a nivel global. Sí, desde hace cuatro años la Agencia Espacial de Paraguay está presente en los foros internacionales relativos al espacio. Tenemos una participación activa en los comités, en las comisiones, en los congresos, en los seminarios y formamos parte de grupos de trabajo. Entonces, dentro de ese ámbito internacional donde nos movemos, siempre existen oportunidades para desarrollar este tipo de actividades. Y bueno, se tocó la oportunidad de ofrecer el sitio del evento y ofrecimos esta ciudad, nuestra ciudad capital como sede. Fue aceptado y hoy podemos decir que el evento se está desarrollando con mucho éxito. Hay muchísima afluencia de público, hay muchísima afluencia de profesionales, de docentes, de investigadores de diferentes universidades. Y eso realmente nos motiva porque refleja un poco el interés de las instituciones, de la gente, para seguir aprendiendo en este campo tan importante como es el desarrollo orofacial, de la mano de los expertos, los mejores expertos a nivel internacional. Así que estamos muy contentos y satisfechos por el resultado. Estamos aquí en pleno trabajo del evento. Escucharán todo el movimiento alrededor. Realmente más de 700 inscriptos de casi 40 países que están siguiendo este evento, que no solamente es de manera presencial, sino también de manera virtual, desde toda la región y del mundo. Y Alejandro, contanos cuáles son los temas principales que se están tratando en estos talleres, en estas capacitaciones que están realizando. Sí, nosotros vamos a ver todas las variantes de la observación de la tierra. Por ejemplo, para la reducción del riesgo de desastre que fue ayer, hoy toca a clima, inmigración. También hablamos acerca de la salud, ¿verdad? Cómo las observaciones de la tierra pueden ayudar a mejorar la gestión de la salud en un país. También en la sesión 4 tenemos a los pueblos indígenas. Tenemos varios eventos paralelos. Mañana tenemos una sesión sobre integración e información ceroespacial. Luego tenemos una sesión sobre mejores decisiones a través de la colaboración de los geonacionales. Paraguay forma parte de este grupo internacional de observación de la tierra. Recordemos que la agencia facial de Paraguay tiene un geolab que se encarga de desarrollar pilotos en todas estas áreas y contribuir a la toma de decisiones basadas en datos geospaciales, que realmente es siguiendo un poco los modelos exitosos que aplicaron otros países. Estamos aprendiendo y aplicando en nuestro país también estas investigaciones, estas herramientas, estas tecnologías, datos e imágenes satelitales. Y queremos conocer también quiénes son los disertantes Alejandro, los profesionales paraguayos que me imagino también están presentes y también los de forma internacional. Sí, nosotros tenemos una asistencia realmente masiva de los expertos internacionales. Como dije, tenemos varios representantes de NASA, varios representantes de la NOAA, de los Estados Unidos, de la USGS, de las agencias espaciales de la región, como la Agencia Espacial de Perú. Tenemos el apoyo muy importante de la Embajada de los Estados Unidos aquí en nuestro país. También tenemos el apoyo de la Universidad Americana, que nos está dando el respaldo institucional aquí para usar esta sede como sede del evento. Tenemos expertos internacionales, ministros, como el ministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, del ministro de Medio Ambiente de Colombia. Hay mucha representación de parte gubernamental, por ejemplo, del Ministerio de Energía, de Trinidad y Tobago y otros varios representantes de NASA. En América también tenemos varios representantes. Así que, como digo y repito, para nosotros es un gran placer recibir a todos estos colegas y aprender de ellos en esta semana, que es intensa y vamos a ir con este programa hasta el viernes. Alejandro, aparte de la Agencia Espacial del Paraguay, también tenemos entendido que organizan y participan de este encuentro el grupo de observadores de la Tierra a nivel latinoamericano, tengo entendido, haciendo una comparación con el trabajo que ustedes desarrollan aquí en cuanto a la observación de la Tierra, ¿cómo está el Paraguay en comparación con el trabajo que desarrollan en diferentes países de Latinoamérica? Sobre todo en el tema de la observación de la Tierra, justamente para lo que vos mencionabas, en beneficio del medio ambiente, de la salud, del clima, del suelo y otras áreas. Totalmente alineados. Todos nuestros objetivos están alineados a los objetivos regionales. El trabajo que estamos desarrollando lo estamos haciendo en conjunto y con el acompañamiento y el apoyo de los expertos internacionales, como repito, de la NASA. Nosotros creamos el Geolab justamente con la asistencia y el apoyo de la NASA. Ricardo Quiroga, que es el director del programa Desastres para América Latina, nos ha dado una mano muy importante para el diseño y la implementación de este Geolab, que está funcionando ya con estudiantes de diferentes universidades en nuestro país. Y repito, todos los objetivos están alineados a los objetivos regionales, que finalmente son los objetivos globales. Estamos viviendo un momento de cambio, el cambio climático es una realidad y las soluciones tienen que ser enfocadas desde un punto de vista global. Y nuestro país está inserto en esta comunidad internacional de observación de la Tierra. Alejandro, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál es el tema que más capta la atención, que llama la atención entre los participantes, entre todos los temas que me imagino están tratando en el seminario? Sí, todos los temas son interesantes, pero definitivamente el área de desastres, de las inundaciones o incendios ocupa un lugar central, porque estamos viviendo eso el día a día en nuestro país y en la región y a nivel mundial. Entonces, la conversación gira mucho en base a temas relacionados a la reducción del riesgo de desastre, también el tema de la agricultura, el clima, el medio ambiente, la salud, la biodiversidad. Realmente todos los temas son necesarios, centrales y principales, pero dentro de esa importancia, digamos, que la observación de la Tierra aplicada a los desastres es uno de los principales temas, digo bien, que se están tratando aquí. Y justamente ya que estás hablando acerca de la lucha, en la reducción de los desastres, ¿cuáles serían algunas de las nuevas tecnologías que se están utilizando para combatir todo esto? Sí, la NASA, la Agencia Espacial Europea y otras agencias espaciales disponibilizan, a través de un programa de datos abiertos, muchísima información que se utiliza para la toma de decisiones. Por ejemplo, tenemos el monitoreo de los focos de calor a través de satélites de la NASA que pasan dos veces al día por nuestro país, a las seis de la mañana y a las seis de la tarde, levantando todas las anomalías térmicas. Y eso sirve para entender cómo se están comportando a nivel de superficie las anomalías térmicas, si están apareciendo más, dónde se concentran. Y eso luego se verifica si realmente es un incendio o no. Es una ayuda a la toma de decisiones a través de los datos e imágenes satelitales que se están produciendo siete días a la semana, 365 días al año. Entonces, todos los países tienen que tener unidades especializadas para entender, para fomentar la utilización de esta tecnología con las instituciones que están encargadas de la respuesta, cada uno dentro de su ámbito de acción. Entonces, el rol de la agencia es ser un poco un aliado estratégico de estas instituciones, ayudándoles a tener mejores datos para tomar mejores decisiones. Alejandro, la gente interesada en participar de este encuentro, ¿aún lo puede hacer? ¿Hasta cuándo va? Este encuentro en las sesiones plenarias van hasta mañana. Todos los interesados pueden presentarse aquí en la Universidad Americana. Tenemos un front desk donde se pueden inscribir y participar totalmente gratuito y abierto a todo el público. ¿Los horarios podrías mencionar para que la gente se vaya preparando? Sí, comienza a las nueve de la mañana hasta el mediodía, luego de dos de la tarde hasta las tres y media. Luego tenemos algunos eventos paralelos que son específicos. Todo se puede encontrar en el sitio web de Amerigeo, en donde ustedes, si ponen en Google Amerigeo Week 2022, inmediatamente va a aparecer la página web donde está toda la información, el programa completo, con todos los expertos internacionales que están y los horarios también. Así que está todo disponible. Va a ser una excelente oportunidad para la gente que aún no está participando y que está interesada en aprender, en intercambiar también experiencias, mucho aprendizaje en estas capacitaciones que no solo son teóricas, sino también prácticas y no solo presenciales, sino también virtuales. Alejandro, nosotros te agradecemos el tiempo, todas las informaciones que nos brindaste en esta mañana. Y como siempre digo, el espacio aquí en Protecno está siempre abierto para conocer todas las novedades en cuanto a tecnología se refiere. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, estamos siempre a las órdenes.